En el caso de México estoy convencido, esto que estamos todavía padeciendo de violencia, esto tan lamentable de los asesinatos a periodistas y los asesinatos a los ciudadanos, pues tiene que ver con el modelo que impusieron desde hace cerca de 40 años, llamado neoliberalismo. Dedicaron a hacer negocios jugosos al amparo del poder público y abandonaron al pueblo. Y se produjo una tremenda descomposición económica y social, se perdieron valores. Y lo que predominaba, que rifaba, como se dice coloquialmente, era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. El dinero, el dinero, el dinero, el dinero. El lujo, barato. Y el mal ejemplo de los gobernantes, que eran los primeros en violar la Constitución, las leyes, y en cumplir con su responsabilidad, dedicarse a la frivolidad y al robo. En el caso de la compañera que fue asesinada, he dado ya instrucciones, porque vamos a llevar a cabo una investigación a fondo, la diferencia, lo que pasa es que lo digo y lo digo, y parece como si no se escuchara, la diferencia ya es una ventaja, es que nosotros no permitimos la impunidad. Anteriormente, había relaciones de complicidad, ahora no. Entonces, podemos investigar y llegar a fondo, porque somos libres, en este caso lo vamos a hacer, y en todos los casos. Porque seguramente ya ustedes han notado que aún con estos lamentables asesinatos, siempre, casi siempre, se detienen a los responsables. Y también quiero aclarar, porque nuestros adversarios, muy hipócritas, muy deshonestos, utilizan todos estos lamentables casos para atacarnos. Porque traen mucho coraje, les molesta mucho lo que estamos haciendo. Ellos quisieran que continuara el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Para ellos, lo que hacemos es comunismo, populismo, estamos locos. Pero sí quería dar a conocer que el caso de este asesinato, lamentable, doloroso, como otros casos, pero este en particular, lo vamos a analizar a fondo.